¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los máximos goleadores históricos de las mejores ligas de Europa y Latinoamérica? Seguramente sí, ¿verdad? Pues ahora mismo te voy a mencionar al máximo goleador histórico de cada una de las ligas más importantes de Europa y de LATAM, y también al segundo lugar. Con esto verás el nivel de competencia del que estamos hablando. Explicado esto, comencemos. Como ya la mayoría se imagina, en la Liga Española el máximo goleador de todos los tiempos es Lionel Messi con 474 goles. Todas sus anotaciones fueron con el Barcelona, y no solo es el máximo goleador de la Liga, sino que ninguno de los máximos goleadores de esta lista tiene un registro tan grande como el de él. Así se las pongo. En segunda posición se encuentra nuestro bichote Cristiano Ronaldo, con los 311 goles que marcó con el Real Madrid, para así cerrar una rivalidad deportiva que nadie podrá igualar jamás. En la Premier League el líder es Alan Schirer, delantero inglés que destacó con el Newcastle, anotando 260 goles. Lo sigue Wayne Rooney. El chico malo la rompió durante muchos años con el Manchester United, alcanzando 208 goles. En el campeonato alemán existía un goleador implacable, Uwe Zeller, leyenda del Hamburgo, con quien convirtió 404 goles. Muy cerca se quedó el legendario Gerard Müller con sus 365, aunque con el Bayern y la selección fue mucho más ganador a nivel colectivo. Vámonos a la Serie A de Italia, en donde el campeón del mundo Silvio Piola es el máximo goleador con 274 goles. Demasiado piola. En segundo está Francesco Totti, el eterno capitán de la Roma, con sus 250 goles. En la Liga Francesa tenemos como primer lugar a De Leonis. El italo argentino metió 299 goles, destacando especialmente en el Monaco. En el segundo puesto se quedó Bernard Lacombe. El francés hizo 255 anotaciones. Seguimos con la Liga de los Países Bajos. El primer puesto es ocupado por Willy van der Kuijlen, con 311 goles. Fue una gran figura del PSV. Atrás de él se encuentra Ruth Gills, quien anotó 265 tantos. Continuamos con la Liga de Portugal, la última que revisaremos de Europa. Máximo goleador, Fernando Peiroteo. El delantero portugués marcó 331 goles. Pasó casi toda su carrera en el Sporting Lisboa. Pero siguiéndolo se quedó el gran Eusebio, leyenda del Benfica, con 319 goles. Ahora vámonos a América. Atentos, aquí viene la mayor sorpresa de todo el top. En el campeonato brasileño, el máximo goleador de la historia es el desconocido para muchos, Roberto Dinamite. Leyenda del Vasco da Gama, con sus 190 goles. En segunda posición, se encuentra Romario, con 154. Ojo, todo esto tiene una explicación. Resulta que fue hasta 1971 cuando comenzó a jugarse en Brasil con el formato actual. Anteriormente, el torneo se dividía en campeonatos estatales y los mejores avanzaban a una fase final. Por ese motivo, no figuran en la lista leyenda dobladoras como Pelé u otros cracks. Bueno, continuamos con la Liga de Argentina. El increíble futbolista paraguayo Arsenio Érico, estrella del Independiente, anotó 295 goles, posicionándose en el primer lugar histórico de este torneo. En segundo, encontramos al argentino Ángel Labruna, con sus 293. En Uruguay, el máximo goleador de su liga es el charrua Fernando Morena, futbolista del Peñarol, que marcó 230 goles, mientras que en la Liga de Colombia, el argentino Sergio Galván es su líder histórico con 224, metiendo la mayoría de sus anotaciones con el 11 Caldas. Y para cerrar con broche de oro, le ha llegado el turno a nuestra querida Liga MX. El puesto de honor entre los goleadores de nuestro país lo ocupa el brasileño Cabinho, con sus 312 goles. Su más cercano perseguidor es Carlos Hermosillo, ídolo del Cruz Azul, con 294. ¿Cómo ven, Ubinautas? ¿Nos faltó alguna liga? ¿Nos sobró alguna? ¡Dinos cuál! También denle like y compartan si quieren que hagamos un video igual, versión selecciones nacionales. ¿Les gustaría? Quedamos al pendiente de sus comentarios, Ubinautas. Adiós.